Bueno, esto que estamos viendo acá, esta planta verde, se llama galega. Es una leguminosa europea, tóxica. Y tiene acá abajo otra planta con estas pelotitas, que son flores que todavía no abrieron, que es el grupo de las campanillas, una con volvulacia. Se llama cuscuta. En este caso, cuscuta indécora. Indecorosa, ¿no? Es una planta parásica. Una planta carnívora, se alimenta de otras plantas. En su principio nace de la tierra. Vamos a ver acá una plantita que está naciendo. Y atrapó a una pequeña colonia. Luego va trepando sobre la planta, pierde su raíz. Y tampoco tiene clorofila. Entonces la única forma de sobrevivir que tiene es alimentándose de la savia de otras plantas. Por lo general, más lesas leguminosas, ¿no? Porque las leguminosas tienen gran cantidad de proteína. De nitrógeno, ¿no? Y se provee de nitrógeno de esta forma. Esta es la cuscuta indécora.